bueno vamos con la primera me he cambiado el primero me he cambiado el puño al ratón y pues ahora te va a costar pillarlo al principio cuesta un poco pero me ha costado rápido pero el nico es bueno es que no le he visto jugar y no es malo sino como entró porque le dijo samu de entrar por trono y te aquí la palilla palilla pal vale vale eeh outpicks eeeh pinche perro oa supera atrás el nico no Quiere veros morir Va a controlarlo Que gozarlo Que cabrón Que te has pensado Que te iba a dejar así Como Pedro por su casa Hay el nico que se cae Nada, nada, va volando Está volando Aquí va a morir la mitad Que va Digo con el body Pero que va, ahora esto lo habría intentando Han muerto dos Los dos bots No, Nicolito Ya ha empezado Ahora es nico en vez de choro Es que el choro se ha ido, cabrón Paddy Paddy, ya salda Paddyton Se ha salvado el paddy Los tres que se habían hecho salvada ¿Se han caído tres y se han salvado los tres? Sí Mira que había poco hueco Para salvarse Dos esquinas y una por el centro Ya bonito Bueno y te quedas en el sitio Qué suerte tienes Qué suerte tienes No me lo puedo creer Tío Y se me uvea Nico Vaya puño Me ha pegado el nico Y aquí chilling Bueno, bueno, bueno Pero qué hace el nico ¿Qué está haciendo el nico, bro? ¿Qué está haciendo el nico, bro? Y el ibi dice ¿Pero el nico es bueno? ¿Te imaginas que ha ganado la primera? ¿Te imaginas que ha ganado la primera? ¿Te imaginas que ha ganado el nico? Nada, nico Ya has intentado liarla Ya has intentado liarla Querías hacertele gracia Y no fue posible Bueno, ¿quién la ha ganado? El primero No, Padilla Pero si la había matado tres veces Ya Revilló el cabrón Nah, verdad No, es mejor izquierda ¿Qué va? Sí, mira qué positivo Quienes quitaros del medio Espérate que la gana De hoy todo Joder, Padilla Estoy hasta lo huevo de ti ¿Por qué, cabrón? Que no gane Samu Que apuesta que no 20.000 Nah, Samu no gana Gana nico Ojo Nico Ojo Oh, nico, hijo de... ¡Nicolito! Por el pinche Padilla Por lo menos Si me jodes las partidas Gánala, mamón Eso, eso Primero por el Alex Hoy ya pegamos al nico Ah, es que Veno va a querer hacer Sin petar el agua Uh, casi me caigo por medio, bro El Veno va a ser la puta Pero ¿qué ha hecho el Nicolito, bro? Parecía un bot Lo he visto, lo he visto Parecía un bot corriendo contra... No sé Sí, sí ¿Y Alex? Uy Quiero pelear, eh F Aquí se complica, eh Ojo Ha hecho de 3 Saltadilla yo lo veo muy chill Lo veo tranquilito Sí, lo he visto muy tranquilo Pero creo que ha sido de 3 Guau, me extraña que queden tantos, eh Conforme está esto, me extraña Uy Uy, casi te caes, cabrón Bueno, bueno No se dan emotes esto Nada, nada Se quieren Se quieren demasiado Y la deis atravesado, creo Nah, ya está El pati aprovechando cuando se pegan los demás ¿Sabes? El Pirro, tío Al Ibi le sale en la cara Mira, y el tío muere ¡Ja, ja, ja! ¡Ufú! En tu casa Y se la llevo el Aupix Perdonadme, gente Te me ha salido el instinto ese sanguíneo Digo, sanguinario ¡Mira para tu casa! He salido volando para adelante Hombre ¿Qué te has pensado? Que iba a dejarte vivito ¡No! ¡Uf! Casi me tiran bajo Bueno, va Pero esa patata de medio marica, cabrón Ha tirado como una patata Así, súper sutil De... De vista, la vista Bueno, ahora que la mía también habrá sido Y te meto una patata Y te vas para el torneo de S.A. ¿O qué? ¿Cómo? ¡No, hijo de puta! Que cabrón Ni me la pega a él, tío ¡No! Maldado a mí ¡Qué maldado! ¡La acabo de dar! ¡Ah, qué maldado! ¡Vaya puño, tío! ¡Venga, hijo! ¡Ganadad! El torneo de S.A.I. ¡Venga, vamos! ¡Cabrón! ¡No! ¡Pincha alex de mierda! ¡Ojo! ¡Que la gana la... ¡No, Aupix! ¡Otra vez! ¡Vamos a la llamada! ¡La gano la Aupix de nuevo! ¡Joder, macho! En el día de hoy no estoy fino, ¿eh? Los demás botaguitas No puede ser, broca si me caigo bajo de todo, hermano Estoy riendo Vale, se han muerto ya tres bals, ¿eh? Falta uno, no sé dónde andará No, no falta ni uno ¿Ah, no? Ah, que faltaba uno en la partida Pensaba que se eliminaban siete ¿Quién queda arriba, tío? Espero que no tenga mucho Hay que dosificar No, pero que hay uno que sigue en la arriba de todo Pues... Hay que dosificar Tú, la segunda planta en la que hay alguien No la habréis dejado mucho, ¿no? No, no hay mucho Estoy yo... Ah, vale Entonces bajará, ¿no? Queda nada Sí, sí Vale, vale No, me he caído a la de abajo El todo Está muerto Queda muy triste Tenía un montón Tenía un montón Qué agresivos Qué agresivos Les corres Tampoco Abre con tu dinero 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 Casi me caigo Dime que te has muerto Como lencer de papón Digi Por fin gana el Samo alguna, tío Y tienes al autoclick ese Qué va Qué va Eso es Tío Ales Me ha pegado un puño ilegal Eh, verdad Me ha pegado un puño ilegal Eso no vale, ¿no? No, puños no valen Ah, pues más para un brazo puño En la final no se valen En la final no se valen puños En la final no se valen puños En la final no la gane No, no, si la gana no puede No, no, si la gana no puede No, que la gane Para que no gane Samo Y ahora no llevo Y ahora no llevo Yo voy primero, eh Voy a ganar ¿Qué dices el primero? Claro No, no Bueno, pues me llevo un punto Antes de jugar Estoy llegando ya Estoy subiendo Sí, sí, estoy llegando Ya está GG Ah, que es verdad Claro No, no Ah, no, mi minuto Me ha cagado Es que 50.000 puntos Me ha cagado El venenoval único Que puto Perdón Que pesao, bro Madre No, pues para ganar a Samo Ojo No me lo creo, tío No No Sí Era un mal, tío Para ganar a Liv No me lo podré Eh, pues si se cae la led por ahí No me lo puedo creer, bro Es que me ha reiniciado al principio Encima La led no es humilde, tío La tenía, cabrón La tenía, feo La tenía, feo La tenía, pinche cabrón Vale, la led no es humilde, tío Se me pasa por reírme, tío Humilde no eres tú Que no... Bueno, bueno, el Stumble Guy La mejor posibilidad Por eso fue con Samo, eh No, ya está No O Outpix o Padilla Sí, pues si la lian las dos, gana a Samo Yo espero que... Si la lia a Samo gano yo No, tío, bien No, pin de mierda, hermano Venga, no, Kion va primero Eh, Padilla Luego Samo y luego yo La Outpix pica yo Vale, vale, menos mal Pero es que no sé por qué el niño me iba súper mal, tío Me daban lagazos Dale Outpix Outpix, ganas Eso es, Outpix Eh, Outpix es el que iba primero Sí No falló, ¿no? No he clasificado, soy medio tontito Para nadie, tío O sea que ahora en general me tengo que cambiar de nombre y... Es que no Sí Vennova Esta es tuya, tío Confío en ti, hermano Pero no le digas eso que le ponen la expresión al pobre No, no, voy a ir a por él No, porque vas a ir a por el Vennova, tú Cuidado no le metas un puño, eh, tío Es que es para quitarme competencia, Vennova es muy buena Vamos, Venobitam Vamos, Nobittam Madre mía, me están lloviendo una de motes Los dos que han muerto eran bots, ¿verdad? Y alguno se preguntará Samu, ¿cómo te has eliminado si han pasado dos bots? Eh, vale 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 Me he quedado fuera, sí, ya está Le tiro un MTM Está fuera No, no, no hay explicación Ojo, que murió Ojo Es moja Ah, no Un look Tú, a ver si le va a ganar el Vennova al final, loco Que no, que le va a ganar el Ibi Va volando Un look Casi te quemas el culito, Vennova Míralo, míralo como va, tío ¿Qué es? ¿Qué pasa? Te quiero el punto ¿Qué pasa? Te quiero el punto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te quiero el punto Ojo Tengo una suerte con la posi No, tío, ya body Me acabo de hacer ET2 Sí, pues es el esquí de los dos Por eso A ver, yo sin aliarnos Creo que la gana el ajo No, la gano ya Eh, que está prohibido, gilipollas No lo entiendo No lo entiendo Tendría que repetir esto No me lo creo, tío No, no, venimos por dos centímetros Está prohibido la patada La patada esa No, no, se va a comer el láser de Sam ¿Qué? A ver, son cien mil puntos, ¿a qué no? Y está con 75% para Jeno ¿Has puesto cien mil? Sí ¿Qué dices? ¿Has puesto cien mil al no? Sí Madre mía No, pero porque somos ocho de compedis Amo al final Pero me la pena, bro ¿Cien mil? ¿O confías tú en mí, cabrón? Confío mucho Confío mucho Pero en qué vas a perder Pero vas a venir a por mí, entonces A ver, lo voy a hacer O sea, yo voy a jugar más mal Lo vas a hacer sutil, ¿no? A ver, obviamente sí Que lo pego el láser A ver, piense que no tengo punta Piense que no tengo punta Claro ¿Hay alguna patada así? ¿Se les cae? Una patada de estas así Yo creo que estás más cerca de morir tú que yo, bro Fíjate lo que te digo, mi padre Y mi padilla Madre No ha muerto nadie, creo No, me muero yo ¿Quién por hablar? Ah, que encima se ha muerto, de verdad Vale, voy a cenar O sea, voy a cenar Luego veo que ha pasado Sí Voy a cenar Luego ves los puntos Sí, sí Es que no, es que si es capaces de suicidaros Me voy ¿Qué es la suciedad, cabrón? Ala, ala, loco Y como que les importan tus puntos Ellos quieren ganar uno Claro Vale, vale Voy a cenar No, he saltado muy temprano Tío, me acostumbré a ser No, cabrón Loja, ¿o, coño? ¿Moco? Ala, moja ¿Qué? ¿Moja? ¿Desde cuándo se hace eso el moja, loco? ¿Muja? ¿Eres tú, bro? Nah, ahí estás flipado, hermano Ahí estás flipado, bro Ahí estás flipado Se le fue I love you I love you Gracias por ver el video.